Saludos a los amigos de las redes sociales de J Fonseca, jfonseca.com y el app. Ya nos encontramos a las afueras del Coliseo José Miguel Agrelot y este es el ambiente aquí a la espera de que inicie el Listening Party de Bad Bunny. Yo espero que sea mitad del álbum Trap del 2016 y la otra mitad del álbum música nueva, pero aunque estoy vestida de vaquerita no, espero que no sea como que música muy ranchera ni nada. Sí, eso les iba a preguntar porque veo que el look y el vibe está siendo como que así, bien ranchero, medio vaquerito. ¿Ustedes creen que eso es como influencia de Kendall en la vida de Bad Bunny? O cien por ciento, cien por ciento, cien por ciento, cien por ciento. En verdad que sí, a mí me gusta como que el aesthetic, pero que por favor no saque ninguna canción ahí, rancherita. Yo quiero Trap, yo quiero Trap, yo quiero Trap 2016. O sea que lo que estamos esperando es ver al Bad Bunny de por siempre. Sí, cien por ciento. El álbum de Trap, real. Estamos esperando que el álbum sea de Trap principalmente, no queremos mucho reggaeton. Eso es lo que está pidiendo la fanática de Bad Bunny Anami, quieren el Bad Bunny de por siempre. No, y más que él lo prometió, tú sabes, en el álbum de Un Verano Sin Tí, él dijo en una de las canciones como que ah, el próximo álbum viene de Trap o algo así. Y bien, Augusto, ¿tú piensas que Bad Bunny es el mejor artista ahora mismo? Por favor. No hay que bruncarlo, los números están. Los números están. Los números están. ¿Y de dónde? ¿Qué colaboraciones están esperando esta noche, Ben? Ya, es que está difícil porque yo encuentro que va a ser algo bien distinto y honestamente a él siempre le gusta hacer cosas diferentes con personas que, o sea, subir la gente que está abajo, honestamente no sabría decirte. Si hay alguien arriba, usualmente pues está el cángel, está el adiós, pues hay muchos más, pero honestamente no te puedo decir porque siempre es bien esperado. Primero, ¿qué los trajo hasta aquí hoy? Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny. A ver, el conejo malo, pero ¿qué colaboraciones les gustaría ver esta noche? Drake. Drake, la de Mora. Mora. Mora, sí. Con Brian Mayer, no se toca ya. No, no te toca ya. Miren, ¿y de dónde ustedes creen que Bad Bunny saca todas sus ideas? Tiene un cerebro muy, muy, muy duro. Yo no sé qué tiene en la cabeza. ¿Cuánto tiempo están dispuestas a esperar en esta fila? Hasta que entremos. La noche como que pilumbra que va a ser larga. No, papi. Y cuéntenme, este nuevo concepto de este nuevo disco como que nos está dando vibra de vaquero, porque veo muchas sombreritos vaqueros por ahí y ustedes también. ¿Creen que este concepto viene como que... Sí, viene como... Sí, viene como el Bad Bunny de antes.